Cuando yo era niño, tengo un recuerdo mío que antes se alquilaba la película, ¿no? O sea, no se buscaba en el Netflix. Y yo acompañé como el último año, o sea, los últimos momentos de alquilar una película. Y yo siempre acompañé a mi padre para alquilar las películas. Mi padre siempre me llevaba, le gustaba llevarme. Entonces llegábamos, no sé cómo se dice acá, pero llegábamos en el local ese para alquilar la película. Y me volvía loco con la cantidad de películas y cosas documentales. Y me acuerdo que yo era muy niño y mi padre me llevó un día y yo he visto algo de National Geographic que hablaba sobre la Patagonia. En ese momento ya me volví loco con el tema ese del audiovisual. Y creo que fue ahí que empezó mi pasión por el audiovisual. Desde entonces a mí siempre me encantó el audiovisual. Siempre he visto una película, siempre he visto documentales, eso. Siempre he visto con otros ojos. Siempre he visto, o sea, cuando veo un documental trato de imaginar cómo fue hecha la escena, qué lente ha usado, cómo fue, qué posición. O sea, siempre me gustó ver así la película, pero desde temprano. Y hace un año más o menos, no, hace un año y medio, empecé a poner onda, poner pila en relación a eso. Y fue cuando algo muy lindo empezó a pasar, que empecé a trabajar con bandas, a hacer videoclipes. Y me vino oportunidad de grabar documentales en Argentina, que es algo que voy a hacer ahora. Vamos, mi amigo Juan de Malargue, vamos a irnos al sur y vamos a grabar videos y un documental en relación a la llegada de las ballenas allá en Puerto Madre, cerca de Puerto Madre. Y será mi primer proyecto audiovisual hecho documental, digamos. Así que estoy muy contento. Y es una pasión. La pasión ya es muy vieja. Ya viene ya desde cuando yo era niño. Empecé eso hace un año. Así que me gustaría también agradecer a todos los artistas que han confiado en mi trabajo. A la banda acá de Mendoza, que se llama La Colonia Subisiste. Y también me gustaría agradecer a Diego Loza de Salta. Y otras personas más, otros artistas más. Pero esos quedaron muy marcados en mi vida. Porque fueron como los primeros trabajos que a mí me encantó hacer. Justamente porque a ellos les encantaba el arte. La forma de financiamiento que tengo es trabajando con fotografía. O sea, yo hago sesiones de fotos. Yo hago eventos. Lo que sea. O sea, lo que necesiten, yo voy. Así que si alguien quiere hacer una sesión de fotos, tiene un evento, un cumple, cualquier cosa. Es solo entrar en contacto en mi Instagram. Y de esa forma estarás ayudando a un chico que está empezando todavía en el mundo ese. Y me harás muy feliz, muy contento, la verdad. Porque me encanta hacer eso. Me encantan estos proyectos. Me llena de vida. Me llena de amor. Me gustaría agradecer a Argentina por todo lo que yo he vivido acá. Por todas las personas que he conocido. Siento que llegué a un chico y me fue un hombre. Conocer a Argentina para mí fue como una facultad. La facultad de la vida. Me enseñó a vivir. Me enseñó a conocer gente linda. Confiar en las personas. Me enseñó mucho, muchísimo de la vida. Yo era otra persona. Y hoy siento que soy otra completamente distinta. Y una persona mejor. Y todo porque yo conocí las 23 provincias de Argentina. Tienen esas 23 provincias de Argentina 23 tipos de personas distintas y personas increíbles que me enseñaron un montonazo de la vida.